Bill Gates. Adelante. A ver. ¿Qué pasa? No ha salido bien. Voy a salir y volver a entrar. Ah, vale. Sí, bueno. Claro, que no ha entrado bien. Venga, pues otra vez. Bill Gates. Adelante. Cuidado, eh. No ha entrado bien. Muchas gracias. Muy bien. Vale, pues muy buenas noches. Hoy puedo entrar. Sí, ahora ya sí, mucho mejor. ¿Qué tal está el mítico salir y entrar, eh? También lo aplica a otras cosas de la vida, eh? Siempre que puedo. ¿Sabe para qué es muy útil? Para hacer el amor. Salir y entrar, salir y entrar, salir y entrar. No me lo imaginaba tan fogoso, señor Gates. Bueno, soy informático, somos unos fuckers. Bueno, eh, a ver, en principio no. ¿No? No, más bien tienen fama de lo contrario, ¿no? No, no lo entiendo con lo que yo he llegado a follar. Bueno. No era por ser informático. Vale. Quizás porque sos tú una de las personas más ricas del mundo. Eh, vaya, eh. Parece que quieres escribir una carta. ¿Quieres que te ayude? No, no estoy intentando escribir una carta. Gracias, Clipo, no molestes. ¿Y eso? ¿Eh? Es Clipo, el antiguo asistente de Windows. Gracias. Ah, sí, ya lo recuerdo. Eso era un coñazo, eh. Eso era un coñazo. Parece que quiere usted que me manden a la mierda. ¿Quieres que le ayude? Por favor, Clipo, por favor. Por favor, Clipo, por favor. Compórtate. Sit down. Sit down, Clipo. Sit. Lo siento, señor. La inteligencia artificial, ya se sabe. A la que la dejas evolucionar, se vuelve violenta y reaccionaria. Bueno, le parece que sigamos con la entrevista. Por favor. Háblame de su rivalidad con Steve Jobs. No sé de quién me habla. Sí, hombre, Steve Jobs, joder, el de Apple. Parece que este señor te está incomodando. ¿Quieres que me clave en su ojo? No, por favor, Clipo. O en su culo. Por favor, Clipo. ¿Qué dice? Voy a responder. Eh... Odio a Steve Jobs. Ojalá se muera. A ver, pero es que... Ojalá... Es que ya murió. Ya murió, hombre. Hace diez años. ¿Ah, sí? Ah, jaja. Ah, jaja. Pues vaya, tan genio no serías si te has muerto, ¿verdad? ¿Quién es más rico ahora, Steve? ¿Puedes hacer estos jobs? Uy, uy, uy. ¿Puedes hacer estos hand jobs? Ah, no. No puedes. No puedes, claro. Porque estás muerto. Oiga una cosa. Señor Gates. Señor Puertas. Eh... Puertas. Se está usted pasando un poquito, ¿no? Perdón, Steve Jobs saca lo peor de mí. Normalmente soy muy buena persona. Soy un filántropo. Tengo una fundación. Sí, la Fundación Bill y Melinda Gates. ¿Bill y Melinda? ¿No es Fundación Bill Gates? No. Bill y Melinda. Melinda, mi mujer, ha puesto el nombre en la Fundación. Fuck me. Y no deberías haber firmado aquellos documentos y leer. Fuck me. Bill y Melinda, parece un refresco. Fuck. Lo siento, pero es que se llama así. Esa es la cosa. ¿Qué hace su Fundación, por cierto? Ya que sacamos el tema. Ayudamos a quien lo necesita. Niños hambrientos, enfermos de polio en África. El Barça. Gente necesitada de ayuda. Gente que está pasando un momento muy jodido. ¿Usted también haciendo bromita con el Barça? Debo reconocer que esto me lo ha sugerido Clipo. Ya. ¿Pasa algo, payaso? Te jodo la vida. Me meto en tu mesita de noche y te pincho los condones. Por favor, Clipo. Soy un filántropo. Por favor. Me estaba hablando de la Fundación. A ver, ¿qué más hace? Muchas cosas subvenciona la investigación científica, lucha contra la pobreza, diseña vacunas contra la COVID que insertan microchips en las personas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué ha dicho de un microchip? Yo no he dicho nada de un microchip? Sí, sí que lo ha dicho. Parece que este señor sabe demasiado. No, no, no. ¿Quieres que parezca un accidente? No, Clipo. Voy a responder. Me ha pillado. Es verdad. Es un temazo este. Sí, he implantado chips. ¿Cómo? He implantado chips. ¿Cómo? ¿Cómo dice chips? Chips. Ya. Es la vacuna. Pero no es nada. Son muy pequeñitos, como media uña. Eso no. Por eso lo llaman microchips. ¿Microchips? Son muy pequeños. ¿Y por qué? Pues porque teníamos muchísimos. Teníamos muchísimos. Claro, ellos hacen eso, ¿no? Claro, son muy pequeños, pero eran muchísimos. Me ocupaban tres palés y le dije a mi gente. Los metemos con la vacuna y a tomar por culo. Si total no lo van a notar. Si no lo van a notar. Y me libera un hueco. Me libera un hueco. ¿Me libera un hueco? Claro. ¿De verdad? No, hombre, no. Esto es una broma. Ah, coño. Son para controlar a la gente. ¿Cómo? Pero tranquilo, si casi no lo uso. Están puestos. ¿Pero qué hace el chip? ¡Ay! Hace el chip. No, no haga hoy. Es un tema vital. De verdad que os flipáis con la tecnología. Pues nada, tonterías de chip. Cosas de chip. A ver. Están todos vacunados aquí, ¿no? A ver. Por ejemplo. Público. Vamos a ver. Pánico. Es de puta madre. Por ejemplo. Risa. Vamos a ver. Ovación. Fuck. No va bien. He equivocado. Lo he puesto en posición diarrea, lo siento. Bueno. Pues me temo que tenemos que acabar aquí la entrevista. Yo creo que tenéis que acabar aquí. Sí. Te lo dejo para que lo uses. Yo no quiero. Lo metes en el bolsillo y cuando quieras que la gente se ría le das al botón. No. Eso dice que lo hacía algún presentador. Yo no lo he hecho nunca, ¿eh? Bueno. Pues nada. Ya me marcho y... ¿Cómo? Fuck. No me lo puedo creer. En serio. En serio. Me toca muchísimo los cojones esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hable mal, hombre. Me informan que hay un problema con un miembro de la banda. ¿Qué miembro? ¿Qué pasa? El bajista. Ah. ¿Cómo se llama? El bajista. Mac. ¿Se llama Mac? Cago en la madre que me parió. Yo no he venido aquí a que se me insulte. Fuck you, fuck me. Tomate. ¿Cómo la folla? Mira. Y se ha dejado aquí... Se ha dejado aquí el clip. Mira. ¿Quieres que te ayude a despedir el programa? ¿Qué? Parece que quieres despedir el programa. ¿Necesitas ayuda, gilipodos? Yo ya sé despedir el programa. No hace falta que me ayude usted, ¿eh? Bueno, una... Mueveme la boca que si no... Eso. Una ayudita nunca viene mal. ¿Eh? 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 ¿Qué? Si no la usaba nadie, usted... A ver... Usted no... Salía pi y no la usaba nadie. A ver... A ver... Vamos a ver... Si no mue... Si no mueves la boca no puedo hablar. Y si la mueves demasiado... Si la mueves demasiado no me puedo callar. Esto no va bien. Esto es una mierda. Hasta mañana. Adiós. Gracias. Hasta luego. Venga, hombre.